Nos dedicamos al control migratorio de ingresos y salidas de nacionales y extranjeros del territorio nacional. Nuestra labor aquí es la verificación de patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico, que no salga del país. Sobre todo nos dedicamos a lo que es el control de mercancía aquí en este complejo. Como única oferta bancaria en el complejo fronterizo de Santa Rosa en Tacna, el Banco de la Nación facilita el control de más de 10.000 entradas y salidas diarias al país. Definitivamente la existencia de una agencia del Banco de la Nación posibilita que el usuario de manera rápida pueda efectuar estos pagos. Si no fuera por esta agencia estaríamos imposibilitados o los trámitos serían mucho más lentos. Siempre tengo que hacer giros para mi familia y me permite poder agilizarlo. A eso estamos abocados, a brindarles un buen servicio a todas las personas que transitan por este complejo y los funcionarios que trabajan aquí. Banco de la Nación. El banco de todos. Perú. Progreso para todos.